Hola amigos y amigas. Hoy hablaremos sobre la organización en el imperio egipcio. La organización política. El estado egipcio era una monarquía dirigida por el faraón, quien tenía poderes absolutos. Gobernaba el país, dictaba leyes, administraba justicia, controlaba el comercio, comandaba el ejército, y era el propietario de todas las tierras. El cargo era hereditario, de modo que cuando un faraón moría le sucedía a su hijo. En la historia del antiguo Egipto se sucedieron 31 dinastías diferentes. En las más antiguas destacaron los faraones, Keops, Kefren, y Micerino, quienes construyeron las pirámides de Giza. En las más modernas se distinguieron, Tutmosis I, y Ramsés II, quienes fueron grandes guerreros. Los egipcios creían que los faraones eran dioses. Por eso, todos se arrodillaban a su paso, y nadie podía mirarlos a la cara ni tocar su cuerpo. También pensaban que tenían poderes mágicos, como hacer que las aguas del Nilo crecieran. Los faraones vivían en grandes palacios, rodeados de riquezas, con cientos de sirvientes, y esclavos. La burocracia estatal Para imponer su voluntad, el faraón contaba con una burocracia constituida por diversos funcionarios estatales, que realizaban diferentes tareas relacionadas con el gobierno y la administración del estado. Todos ellos eran privilegiados e integraban, junto con el faraón, y su familia, la nobleza. Los funcionarios que tenían los cargos más altos eran El vizir Encargado de dirigir la administración del estado, de impartir justicia, y de recaudar impuestos. Los sacerdotes Encargados del ritual religioso, y de interpretar la voluntad de los dioses. Los jefes del ejército Encargados de defender a Egipto, y de conquistar nuevos territorios. Por debajo de estos funcionarios existía una burocracia que se ocupaba de hacer cumplir las órdenes reales. Los nomarcas, encargados del gobierno de las provincias, o nomos. Y los escribas, quienes registraban la recaudación de impuestos, y tenían a su cargo los tensos de los trabajadores, y de los productos. En Egipto muy pocas personas sabían leer, y escribir. Los escribas, que pertenecían a las clases altas, eran algunos de los, privilegiados. Ellos estaban muy interesados en mantener la técnica de la escritura, y la lectura como un secreto. Por ello, el oficio, de escriba, era muy valorado, y respetado. Llegar a ser escriba no era fácil. Solo unos pocos niños, nunca niñas, podían acceder a las escuelas. Las actividades económicas La principal actividad económica en el antiguo Egipto, era la agricultura, que dependía del Nilo. Por lo tanto, era necesario sacar el máximo provecho del río, construyendo diques, canales y acequias. Se cultivaba, especialmente, lino, y trigo, también se producía cebada, hortalizas, uvas, y datles. Debido a que la vida agrícola dependía estrechamente de la crecida del río, si la inundación no llegaba o era insuficiente, Egipto se veía amenazado por el hambre, por eso, era esencial almacenar parte de los cereales cosechados para la época de sequía. A través de los tributos, el Estado se quedaba con parte importante de la producción, que se depositaba en los almacenes reales. El excedente era utilizado para retribuir a los funcionarios, y para alimentar a la población no productiva, y a los trabajadores de las obras públicas. Además, en tiempo de escasez, el Estado distribuía entre la población lo que había almacenado. Otras actividades menores eran, la ganadería, y la producción artesanal. Se criaban vacas, asnos, cabras, y cerdos. Se practicaba la caza, de aves, y la pesca para complementar la dieta. Los egipcios destacaron en alfarería, y metalurgia. Además, fueron buenos constructores de barcos. La carencia de algunos recursos, como la madera, o los metales, impulsó el comercio. Esta actividad era monopolizada por el Estado, que intercambiaba cereales, textiles, y papiros por los productos que necesitaba. Sigue aprendiendo sobre historia. Comparte y suscríbete a nuestro canal.